Vamos a darnos una vuelta en la pista, en este Rhone Fellows 2007, traemos piloto, mira, traemos pilotazo, vamos a darnos una vuelta, quiero que lo disfruten como lo estoy, como lo voy a disfrutar yo, esta madre chula, oye güey, está bien, está bien placoso güey, se oscureció, se oscureció, vamos a liberarlo todo, vamos a liberar todo el, todo el monstruo, para que se oiga el ruido, para que se oiga el pinche ruido bonito, está liberado todo de, de curva, para curva y para rango, listo, listo, si, vamos a calentar poquito, ¿La torre está ahí? no oye güey ¡¿Qué chingón se siente?! ¡No me meto no me! su pichimadre esta madre jala cabrón no mames, yo voy a vender mi Audi voy a comprar un Z06 su pichimadre, que bonito no, 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 traemos piloto, traemos piloto su pichimadre para que vean como pasamos cerquitas de la barba van a ver ahorita autódromo internacional Francisco Villa en la ciudad de Chihuahua ay, cuantos pichimadre, que bonito vean nomás vean nomás, vean nomás vean, vean ay, cuantos pichimadre esto esto gusta más que el sexo cabrón pichimadre yeah, yeah bien, 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 bien hay piloto, hay piloto pero quiere que usted, que bajamos en segundo ¿dónde está? va a decir que está divertido, loco hombre yo voy como si nada pero bien divertido es excelente la pared, la pared, la pared, la pared que queda bien, bien, loco gracias gracias saludo, raza hombre hombre este pedo está chingón gracias, loco gracias gracias, raza y espero que lo hayan disfrutado porque yo vengo hechitasiado gracias 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 меня gracias Gracias.